Bueno, esta cooperativa nosotros tenemos ya como unos 25 años de ser cooperativa, pero más antes nosotros trabajábamos así individuales, desde más antes, y después nos organizamos como cooperativa. Y esta cerámica tiene más de 100 años porque ha venido de generación en generación. Nosotros aquí elaboramos más de 100 diseños de piezas, hacemos piezas utilitarias, piezas decorativas y lo que también son bisuterías como chapas, collares, pulseras, llaveros. Somos 11, pero dado de que cuando ya vino la pandemia, entonces quedamos solo 4 ahorita trabajando, porque el resto se puso a hacer otras actividades. Entonces hay unas que elaboran, como 3 más elaboran, pero más poco. Entonces las que trabajamos más, ahorita estamos trabajando bastante, pues que no hemos dejado de hacerlo, somos 4. Aquí, gracias a Dios, fíjense que aquí se vienen a comprar de todos los departamentos y gente también que viene así de otros países también. Ah, el proceso es bastante cansadito, lleva 12 pasos cada pieza. Sí, el primer paso es ir a traer el barro a 3 kilómetros de aquí. Luego hay que procesar ese barro, hay que colarlo en un pascón y ponerlo a secar. Lo que pasa en el pascón y lo ponemos a secar en una pila, esa es la materia prima que nosotros utilizamos para hacer la cerámica, porque tiene que quedar bien finita como plastilina el barro para ya comenzar a elaborar piezas. Digamos, un quintal de barro ahorita en el invierno, este se tarda un mes para que ya esté listo para elaborar, digamos, 100 piezas pequeñas.